Parece que la carretera está cerrada, pero veo a alguien allí, así que voy a preguntar. ¿Algún problema? Sí, caballero, este camino está cerrado. Este camino lo conduce a la perdición. Hay un camino más largo, pero es seguro. Pero si usted se va por aquí, es a su propio riesgo. Oficial. Quería hablar con el oficial. Me estuvo curioso. Me dijo unas cosas que me dejaron pensando. Primero, por este camino te vas a perder. Pero hay otro camino que aunque es más largo, es más seguro. Que tremenda ilustración. Porque quería decirle, aprovechar el momento y decirle al oficial que hay personas que piensan que perderse en la eternidad y condenarse por toda una eternidad es fácil. Hay gente que piensa que es fácil. Y yo vengo a decir en esta mañana que no es fácil perderse. Que es difícil. Que Dios ha hecho difícil para que no se pierda. Es más, la Biblia dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. sino que es paciente para con todos. No queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Dios le ha puesto obstáculos en el camino a la raza humana para que no se pierda. Jesús habló de dos caminos. Jesús dijo en cierta ocasión, porque hay una senda angosta, estrecha es el camino, dijo el Señor. Y pocos son los que la encuentran, dijo Jesús. Pero yo vengo a decirte que ese camino angosto no está tan difícil de encontrar. Ese camino angosto tiene unas marcas. La primera marca más profunda y más hermosa de ese camino es la sangre de Cristo. Ese camino tiene las marcas de la Biblia, la Biblia. Ese camino tiene la marca de la Biblia, tiene un letrero para que no te pierdas. En ese camino Dios ha puesto hombres y mujeres, pastores, evangelistas, marcando el camino estrecho para que no te pierdas. Pero Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son, dijo Jesús, lea el texto, muchos son los que van por ellas. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero que su fin son caminos de muerte. Por ese camino ancho hay mucha gente caminando. Por ese camino ancho hay toda una humanidad caminando. Camino y rumbo a una condenación eterna. Y en esta mañana te vas a olvidar que estás en la iglesia, te vas a olvidar de tu experiencia con Dios, te vas a olvidar un momento. Y yo quiero que me acompañes en ese caminar, en el camino de la perdición. Por un momento vamos a caminar por él y vamos a ver los obstáculos que Dios ha puesto en el camino de la perdición para que tú no te pierdas. Acompáñame y vamos a caminar. Ah, me encuentro con el primer obstáculo. Se llama la iglesia. La iglesia de Cristo. ¿Sabe una cosa? Aquí en los Estados Unidos hay una iglesia alcanzable para toda persona. Dios ha puesto una iglesia en cada esquina, en cada ciudad, en cada pueblo. Una iglesia que proclama la palabra. Una iglesia que sana. Una iglesia que restaura. Una iglesia que enseña las escrituras. Para que tú no te pierdas. En cada iglesia. Y cada grupo que se levanta. Es un obstáculo que el Señor pone en tu camino. Para que tú no te pierdas. Pastor, pero las iglesias hoy en día, yo sé. Mira, toda iglesia que proclama la palabra. Toda iglesia que te enseña a vivir bien. Toda iglesia que te enseña las escrituras. Es una buena iglesia. Pero yo sé. No hay ninguna iglesia perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Esta iglesia, el Calvario, no es perfecta. Y otras muchas que Dios ha puesto. No somos perfectos. ¿Sabe una cosa? Pero es la iglesia de Cristo. Llamada por los siglos. Para proclamar una palabra. Para que tú no te pierdas. Y si tú vas al infierno. Tú tendrás que pasarle por encima. Al obstáculo. Llamado. La iglesia. Gloria a Dios. Dios los bendiga iglesia. Amén. Estamos contentos en este día. ¿Verdad que sí? Estamos reunidos en la casa del Señor. La iglesia está creciendo. El Señor se está moviendo. Yo creo que hay buen motivo de estar de pie a adorar al Señor. ¿Verdad que sí? Estamos de pie. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya. 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 Poco me saco un ojo Con ese palo Yo me voy de esta iglesia Está loca Vente niño No, no, déjame Yo me voy, vamos El hombre está loco Poco me saco un ojo Con ese puño que me dio en la cabeza Tú viste Carlito Escuche esto Mi corazón Mi corazón llora Al saber Que hay países Que no tienen ni un grupo como ese Mi corazón se estremece Al saber que hay países En donde públicamente Tú no te puedes reunir aquí como hoy No importa cuán imperfecta sea la iglesia Mi corazón se estremece Especialmente en países no alcanzados Donde no hay el privilegio de reunirse Hay que hacerlo a la escondida Pero Dios puso una iglesia Para que te enseñara Para que te predicara Para enseñarte a adorar A bendecir al Señor Por más imperfecta que sea Esa es la iglesia de Cristo A mí no me gustaría irme Al infierno Desde una jungla Y desde un bosque remoto En África A mí no me gustaría A mí no me gustaría irme al infierno Desde una isla desierta En los pacíficos A mí no me gustaría irme al infierno A mí no me gustaría irme al infierno